¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre Pac Fernández y vamos a echar otro ratito a The Forest. Empezamos aquí en el avión, ya sabéis que las partidas no se guardan, así que tenemos que empezar completamente desde cero. Vamos a pillar todo del avión, como siempre. Y a ver qué pasa. Vamos a seguir algunos consejos que me habéis dejado los suscriptores, que sois unos cracks. Ya sabéis que sois unos cracks, porque yo no sé qué haría sin vosotros, macho, porque me enseñáis un montón de cosas. Bueno, pillamos el hacha. Me han dicho, por ejemplo, eso vamos a ponerlo en práctica en este vídeo, que si no ataco a los animales del juego, cosa que la verdad que no suelo hacer, pues los colegas me dejan en paz. Así que, bueno, no sé si eso incluirá la pesca. Yo supongo que sí, ya veremos. Bueno, vamos a ver, vamos a ir tranquilitos. Si veo a los indígenas, pues los vamos a dejar, vamos a guardar las distancias, porque por lo visto te dejan en paz mientras no te acerques a ellos. Si te acercan, si te acercan, se ponen nerviosos y entonces sí tenemos un problema. Así que, bueno, vamos pillando cositas. Hay que tener cuidado con los lagartos estos. Con los varanos, o como se llame eso. Vamos a ver. Inspeccionamos el avión. Pues, bueno, hay un montón de... El juego está plagado de bugs. O sea, he jugado bastante y te encuentras con un montón de fallos. Algunos son la hostia. Ahora echaremos un vistazo, ya veréis. Y, bueno, algunas cosas dificultan un poquito el gameplay, la verdad. Pero es normal, es completamente normal. Yo eso lo veo lógico. Mucha gente se enfada y se pone ahí en los foros y eso a decir que vaya mierda, que estafa. Pero bueno, pero qué es esto, ¿no? Como digo yo. La gente no se da cuenta de lo que es un early access en realidad. O están mal acostumbrados. Puede que también hay early access que salen ya muy avanzados. Pero un early access en realidad no deja de ser eso. Una manera de conseguir dinero con un juego que está inacabado. Y en este caso, pues, está muy, muy, muy inacabado. Y completamente sin pulir. Tenemos varios fallos muy importantes en el juego. Como, por ejemplo, cuando llevas un rato jugando. Ahora mismo el juego me funciona suave, suave, suave. Pero cuando llevas un rato jugando, empieza a perder frames por segundo. Cada vez más y más y más. Hasta el punto que se vuelve completamente injugado. Y yo imagino que si sigues jugando más y más tiempo, llegará un punto en que el juego se colgará incluso. Porque esto es un filtrado de memoria, digamos. Un fallo del código. Y eso se... Pues, no va bien, evidentemente. Pues nada, vamos a empezar con lo de siempre. Nos vamos a hacer una cabañita. Y todas esas cosas que se hacen. Y vamos a ver si es verdad que los indígenas me dejan un poco en paz. ¿No? Hombre, si me dejaran en paz, no sé yo qué diversión tendría el juego. Si me dejan completamente en paz. Pero bueno, vamos a ver. En esta playita tan linda. Bueno, como tenemos aquí árboles y eso. Pues vamos a hacerlo aquí mismo, mira. Venga, le damos a la B. Y vamos a hacernos un shelter. Nos hacemos un shelter temporal, por ejemplo. De hecho, el otro día me hice de hunting shelter. De todas formas... A ver... No tenemos manual de supervivencia. Ah, bueno, sí, sí lo tenemos. Es que aquí te dice que te haga un hunting shelter directamente. Bueno, pues venga, pues no vamos a hacer un hunting shelter. El de siempre. ¿Por qué no? Venga, lo rotamos. No sé para qué, pero bueno. Lo ponemos ahí. Y vamos a empezar a colocarle palitos. Faltan algo de roca. Algo de palo. Y por supuesto los troncos. Así que empezamos a talar un árbol. Muy bien. Luego ya buscaremos otras cosas. Cosas que no vimos el otro día. Vamos a buscar para pescar. Y otras muchas historias. El otro día, por ejemplo, también cogía los troncos de uno en uno. Se pueden coger de dos en dos. Así, bueno, la mitad de viajes vas a dar. Porque hay algunas cosas de este juego que se tarda bastante en crashearlas. Porque te piden un montón de troncos. Por ejemplo, si te haces una cabaña. Mira, cogemos un tronco. Y cogemos dos troncos. Y así los ponemos de dos en dos. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? A todo esto. Vale. Nos queda un palo, una roca. El palo lo tengo aquí ya. Una roca que la tengo aquí ya también. Y a ver los troncos. Aquí tenemos dos. Suelen salir de los árboles, pues yo creo que de tres a cinco troncos. Normalmente. Lo que pasa es que muchas veces, como el juego tiene las físicas y tal, los troncos se van por ahí rodando y muchas veces se pierden entre tanta hierba y eso es normal. Pero bueno, tenemos que coger cuatro más. Vamos a hacerlo aquí mismo. Y le damos. En el momento que este juego se pueda guardar partida, vaya, prometo serie frecuente. Por lo menos hasta que el juego no dé más de sí. Porque tengo muchas ganas de construir y eso tiene el juego bastante libertad. Incluso tiene un modo, tú puedes construirte las cabañas como he hecho esa de ahí, que te viene ya digamos que predeterminada. Pero también hay un modo custom que puedes hacer la cabaña como tú quieras. Haciéndola por piezas y eso está bastante guay. Un sistema así modular, parecido al de Rust. Así que, muy bien, venga, nos falta que nos falta un palo y listo. Y una piedra. Pues ya tenemos esto aquí. Ahora sería lo del otro día, lo del fuego para hacer la comida y eso. Eso no es que sea imprescindible ahora mismo, pero bueno. Pues ya está el fuego listo. Otra cosa menos. Otra cosa que es que llama mucho la atención de este juego es esto. Es los modelados que tienen todos los animales, las personas. Tienen unos modelados que están chulísimos las animaciones. Es una cosa que está muy por encima de la media en un juego indie. Y luego tenemos esto que me ha hecho mucha gracia también. Y es que cuando te miras te ves a ti mismo, que eso está muy chulo. Es un detalle que me encantan los juegos, que se te vea a ti mismo. Pero tenemos un problema. Y es que nuestro personaje, como veis, no tiene cabeza. Es gracioso, ¿verdad? Mira cómo salta, qué maravilla. No tiene cabeza, porque yo imagino que el cuerpo que estás viendo... No sé, no sé por qué no tiene cabeza. A lo mejor la cámara está puesta en tu cabeza y la sombra que se proyecta es la de verdad tuya. Y no se ve ni el hacha ni la cabeza. Pero bueno, vamos por parte, ¿no? Poquito a poco ya irán corrigiendo este tipo de historias. Y ya que tenemos nuestro pequeño shelter y tal, pues vamos a adentrarnos por aquí a explorar. Ya no voy tan tenso, porque bueno, si me dice la gente que si no ataco animales no me van a hacer nada. Pues por qué no. Vamos a buscar que por aquí había en la orilla una tienda de campaña. Y en esa tienda de campaña había una lanza de estas para... Para pillar peces, para pescar. Ahora vamos a hacer un poquito de crafting. Que el otro día pasamos de puntillas. Y bueno, tampoco es que sepa hacer muchas cosas. Pero alguna cosita, pues sí, que se hace. Más o menos vais viendo también cómo funciona eso. Tenemos unos bugs muy interesantes. El otro día estuve jugando, por ejemplo, me encontré una pistola de bengala. Y descubrí que las bengalas son básicamente infinitas. Y las pistolas de bengala las utilizas contra los enemigos, los quemas y los matas fácilmente. O sea que en el momento que tenía la pistola de bengala era prácticamente invencible. Es una cosa que no mola mucho. Así que nada. Y otra cosa que dije el otro día es que cuando morías aparecías en la cueva esa tal. No, no, no. En la cueva apareces una sola vez. Te matas una vez y apareces en la cueva. Si mueres una segunda vez, se acabó. Tu personaje muere y tienes que comenzar de nuevo la partida. O sea que hasta donde yo he visto el juego parece que tiene permadez. O sea, se muere y se muere de verdad. Eso es una cosa que sí mola. Porque así evidentemente no quieres morir, estás más tenso. Y yo imagino que llegará un punto en el que por mucho que no ataques animales tendremos algún tipo de amenaza. Si no, dime tú qué gracia tiene esto. Ya veremos. Ya nos subimos aquí. Pillamos unas cuantas botellas más. A ver. Estoy cogiendo varias cosas que muchas no sé ni lo que son. Esto parece tela, ¿no? Venga, voy a tener unas cuantas cosas. Vamos a abrir el inventario. La I era, ¿no? Sí, la I. Y bueno, aquí tenemos. He pillado una linterna. Un becherito tenemos. Tenemos medicina, que esto viene muy bien. La guía de supervivencia. El hacha cutre. Piedra. Palo. La bebida alcohólica. Soda. Varias chocolatinas. Y los circuitos que no tengo ni idea. Se utiliza para craftear, pero no sé cómo, ni en qué, ni nada. Por ejemplo, mira, si utilizamos un palo y lo combinamos con una roca, pues ya tenemos aquí un hacha de piedra. Que teniendo el hacha esta que te sale de primera hora, pues no entiendo muy bien para qué sirve el hacha de piedra. Pero el caso es que se puede hacer. Luego tenemos esto. Unimos el alcohol con tela y tenemos cóchel molotov. Que bueno, también puede ser bastante útil. Voy a hacerme un par de ellos. Pues ya sabéis. Para darle, matarile aquí a los enemigos cuando se pongan un poco violentos. Y ya está. Así que venga, vámonos. De momento, mirad, me voy respetando a los animales, ¿verdad? No hay ningún problema. Así que ya veremos ahora si no me cogen y me pegan por detrás o si no cualquier historia. Porque yo tampoco soy de... La otra vez que jugué no recuerdo yo haber matado animales. No cazé animales ni nada y aún así... También puede ser que me acercara demasiado yo al primero que me vino. Creo que sí, creo que me acerqué demasiado. Y probablemente por eso me dieron matarile. Mi personaje ya está muy cansado. El otro día dije que había barra de hambre y de sed. No hay barra de sed, no hay hambre. Solo hay una barra de estamina, ¿vale? Digamos que tiene resistencia y el hambre. Lo del estómago de en medio es el hambre. Tenemos como un termómetro a la izquierda, que supongo que evidentemente será cuando para el frío. Y lo de la derecha es simplemente la estamina. Cuando te alimenta, la barra de estamina esa pues sube un poco. Porque mientras te vas cansando, la barra cada vez más corta. O sea, te vas recuperando, pero menos y menos y menos. Hasta el punto de que estás hecho polvo y no puedes hacer nada. La gente le da por guardar pelotitas en las maletas. Pero vaya, todo el mundo, ¿eh? No sé, sería un autobús, un avión de tenistas o algo de eso. No sé qué sentido tiene tantas pelotas. Venga. Seguimos cogiendo moneditas. Medicamentos. Pues de momento, mira, no me estoy cruzando con nadie. Estoy dándome mi paseíto y no hay... No sé, no me he cruzado con ingenieros ni con nada. ¡Otra pelota! Venga. Esto, por ejemplo, eso que estoy viendo allá al fondo con nieve, no lo he visto jamás. Pues vamos a llegarnos, vamos a explorar un poquito y así vamos viendo. Siempre echando un ojo a la costa por si vemos alguna... Si hay alguna cosita por ahí. Y ya os digo, es que se juega con desgana porque estás jugando y sabes que todo lo que estás haciendo lo vas a perder. Con lo que molaría eso. Bueno, el tío se cansa que da gusto. Luego otras cosas que no sé cómo funcionan es las efigies, creo que se llama. Bueno, se colocan en un palo cabezas, cortas, brazos y unas cabechinas ahí que flipa. Y no sé ni para qué sirve, la verdad. Pero bueno. No sé si será una especie de tótem que da una especie de buff o algo así. O para marcar territorio o qué... es que no lo sé. Y una cosa que sí me tiene un poco mosqueado es que el juego salió el viernes. Ya estamos a miércoles y no han sacado el parche para repararlo de los save games. Eso para mí es básico. Por lo menos si quieres empezar a crear una base de jugadores, aunque estemos en el liace y sea alfa, lo que tú quieras. Para mí es muy importante que el juego sea más o menos funcional. Por lo menos que guarde la partida, que no creo yo que eso sea tan complicado. Y no lo han arreglado. Y claro, eso es lo que pasa porque este juego luce muy bien, está muy chulo. Y se presume mucho de que el juego se ha hecho entre cuatro personas solamente. ¿Pero qué pasa con esto? Pues macho, porque lo ha hecho entre cuatro personas. A lo mejor hay tres diseñadores y modeladores, por ejemplo, los que hacen los gráficos y el modelado 3D y todo eso. Y uno a lo mejor es el que hace el código. Y claro, pues ahora tienes que buscar por qué falla esto. Los bugs muchas veces son complicados de encontrar. Y entonces a la hora de buscar un bug en el código y eso les puede llevar tiempo. Y si solo hay una persona haciendo eso, pues es un desastre. Así que bueno, ahora que le han puesto en el leaces y que yo supongo que habrán vendido unas cuantas copias. Pues no sería ninguna tontería que contrataran a un par de muchachos que a lo mejor lo han hecho. Y estoy hablando sin saber, estoy hablando sin tener ni idea. Puede ser que hayan contratado a unos muchachos que le estén ayudando. Pero bueno, para mi parecer están tardando demasiado. Los hotfix deberían llegar muy rápido. Muy rápido. Si el juego no funciona el viernes, pues el sábado que tenga ya el hotfix puesto. Y que funcione rápido. Y más cuando hay otros juegos que actualizan súper rápido. Y van ahí arreglando la... Y estamos hablando también de early aces, de juegos en alfa. No estoy hablando ahí de juegos acabados para nada. Bueno, se nos está haciendo de noche. Mira, aquí tenemos un efecto también muy gracioso. Un sol ahí sin sentido, ¿no? Un reflejo ahí. Bueno, la cabaña está allí detrás, macho. Y yo estoy perdidísimo, ¿eh? Bueno, espero no tardar mucho en llegar allí. Porque ya por la noche me acojono y además no se ve nada. Y ya puedo poner la linterna y eso. Además estoy frío y mojado. Así que hay que secarse también. Tengo que encender el fuego. Esto está lleno de cosas que no las estoy cogiendo. Y ya sabéis que a mí yo soy... ¡Hostia, qué es esto! ¡Hostia, vaya bug! He atravesado la roca, ¿eh? Tendría que haber seguido el camino de la playa probablemente. Pero ya es tarde, ¿no? Ya vamos a seguir por aquí. Macho, no te canses tanto, chiquillo. Que tienes una forma física peor que yo. ¡Ay, venga! Otro snack. Come, come. Así podemos correr un poquito más. No sé yo si es que a lo mejor por el frío y eso te cansas antes. Es posible. Es bastante posible. Tiene lógica, ¿no? Ya ves. Se cansa en un instante. Además, mira. Ya tenemos el borde de la pantalla como congelado, ¿no? Se está el tío congelando. Y yo estoy aquí encabezonado en llegar a mi... En vez de construirme otro fuego que no es tan difícil. Estoy encabezonado en llegar allí. Y eso puede ser un problema. Vamos a arreglarnos la vida. Porque si no, puede ser que tengamos un problema, ¿eh? Vamos a construir un fuego aquí mismo. Por lo menos para calentarnos. El tío está temblando y todo. El menú tiembla. Fuego, venga. Aquí mismo, donde sea. Así que yo lo que quiero es no morirme. Básicamente. Necesitamos tres hojas. Si estamos a oscuras. Pero bueno, aquí tenemos dos. Por favor, una más. Solo una más. No pido gran cosa, ¿no? Ya tenemos todo. Enciéndelo ya. Y vamos a calentarnos. Que esto, macho, que estamos... ¡Muertos de frío! Vamos a calentarnos. Le metemos aquí que meta esto caña. Que suba ahí bien. Y para arriba. Bueno, pues de momento es muy tranquilita la cosa, ¿no? No estamos teniendo... Encuentros con... Con hostiles. Va la cosa bastante bien, la verdad. Mira, suenan pasos, ¿eh? Mira, ya vienen tíos de esto de la tribu. Yo no me acerco a nadie. Y no he cazado animales, ¿eh? Vosotros sois testigos. Bueno, yo de momento voy a tirar para el otro lado. Que es para donde quería ir. Y... Eh, tío. No me peguen ni nada, ¿eh? De momento parece que me ignora, ¿eh? Pero no me fío. Lo que no entiendo es por qué hago esto y ahora... Aparezco otra vez. Mira, por lo menos tengo la linterna. Así nos vamos paseando. A ver si no me voy a pegar una hoja y me mato. Pues sí. Se la pega y se mata. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a aparecer en la cueva esta. Es nuestra única oportunidad que tenemos. Si morimos otra vez ya nos quedamos sin partida ni nada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos nuestros ítems. Los tenemos. Me dice que use el mechero, pero yo el mechero no lo voy a usar. Voy a usar mi linterna, que paso la tengo. Y vamos a buscar la salida. Por aquí, recuerdo que hayan bastantes cosas para saquear. Entre ellas el hacha. Porque los muchachos estos serán pacíficos, ¿no? Si no les hacen nada. Pero bien que tienen aquí a peña partida en trozos, ¿eh? Eso no da muy buen aspecto, ¿verdad? Pues ya tenemos el hacha. Con este hacha podemos bloquear golpes. ¿Ve? Con el botón derecho se bloquean los golpes. Eso está bien. Bueno, parece ser que no podemos usar el hacha y la linterna a la vez, ¿no? Ay, qué so... ¿Qué ha pasado? Eh, no, no, no me ataques, no me ataques, no me ataques. No me ataques, no me ataques. ¿Pero por qué me ataca? Idiota, hombre. Al tío idiota, pues te quemo, hombre. Va a venir aquí. Bueno, pues como veis, pacíficos, pacíficos no son. Pacíficos, pacíficos no son, ¿eh? Yo no le he hecho nada y me ha atacado el tío. Pero yo te quemo, te quemo y ya está. Y arreglado. Venga, arde y te vas a morir. ¿Para qué, no? Te va a quedar de pie, si te vas a morir. Muerto. Me cargo a los dos tíos estos y seguimos nuestro camino. Y aquí es donde tenemos uno de los bugs más importantes del juego. Que se lo carga más y es el que he comentado antes de las bengalas infinitas. Aquí ahora tenemos bengalas para siempre. Y no hay ningún problema. Uf, menos mal. Menos mal. Bueno, pues ya estamos fuera. Y encima te diga, menos mal. Joder, aquí ha pegado esto un bombazo. Muy bien. Bueno, lo primero vamos a darnos un lavado. Antes de que nos infectemos. Bueno, el mechero lo puedes guardar, chiquillo. No hay ningún problema. Vamos a ver, aquí tenemos otro campamento. De los de esta gente. Ya me ha atacado uno. Yo no sé si ahora ya automáticamente me van a atacar todos los que me vean. Pero yo lo he hecho en defensa propia. Yo no sé, el tío ha venido para mí y me ha atacado. El de antes la verdad es que ha pasado un poquito de mí. Pero este no. Este se ha venido para mí como una flecha. En forma de flecha, vaya. Así que nada, mala suerte que vamos a hacer. Madre mía. Pues no vamos a poder pescar de momento. Lo que pasa es que, bueno, de momento tengo unas cuantas chocolatinas que vamos a poder echar al rato. De todas formas, ya mismo voy a tener que ir cortando el vídeo. Porque ya se empieza a notar la caída de frames por segundo. Que es lo que he dicho al principio del vídeo. Cuando llevas un rato jugando, los frames tienen que caer. Hasta el punto que se vuelve muy, muy inestable. Ese es otro bug bastante grave que tienen que ir reparando. Vamos a ver. Está un poco raro, ¿no? A ver si por lo menos hay algo para saquear, ¿no? Que menos, ¿no? Pues no. No hay absolutamente nada. En toda esta zona he estado ya. Bueno, ahora ir para allá no va a tener mucha gracia. No sé si podremos subir por ahí como... Como Pedro por su casa. Vamos a ver. De momento vamos subiendo por una pared. Pues sí, se puede. Y esto es un bug también. ¿Veis? Le falta la textura a todo esto de ahí. Que tendría que tener esta textura. Y no está. Se ha perdido, ¿no? No ha venido hoy. Esa textura no ha venido hoy. Vamos a volver a la base. Vamos a echar un vistazo a las cosas para craftear. Para ir probando más cositas. Que me gustaría echarle un ojo. Lo que pasa es que lo que no me voy a hacer es la cabaña grande esta. Porque la verdad es que se tardaba muchísimo en hacerla. Y no sé yo si eso merecía mucho la pena, ¿verdad? Porque luego, total, si luego no lo vas a usar a pena. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un montón de historias. Oye, ¿el personaje tiene frío o soy yo? Vamos a encenderlo. Con mi sombra sin cabeza, fantástica. Venga, y mientras miramos cosas, pues vamos mirando aquí esto. Tenemos que tener mucho cuidado. La mayoría de las pestañas ni siquiera funcionan. ¿Veis? Aquí hay unas cuantas, pero no funcionan. La efigie, ¿no? Eficacia simple, ¿no? Necesitas tres brazos, dos piernas y tres cabezas. Mira qué maravilla. Lo que... Bueno, eficacia no. Efigie simple. Es que ni siquiera sepa qué sirven. No explican para qué sirven. Así que no tengo ni para joler idea de para lo que vale. Así que nada, nos vamos. Tenemos una pequeña balsa y tenemos una casa barco. Y para eso pide 25 troncos, 25 de hilo. El hilo ese no lo he visto yo en mi vida. No sé de dónde se conseguirá. Hay muchas cosas que estaría guay aprender a conseguirlo. Pero luego tenemos para hacernos un jardincito. Que solo necesita cinco troncos, ¿eh? Hostia, pues mira, vamos a crastearnos esto. ¿Por qué no? Vamos a... Y probamos. Hostia, que me he quemado. Ah, vete al agua, vete al agua. Vete al agua que nos conocemos. Eh. Es verdad que en este juego te quemas. Te quemas. Aquí no entienden. Vale, pues ahora solamente tenemos que poner dos troncos. Vamos a cogerlo. Hay muchas cosas de estas que ni las he tocado. Porque claro, como te tienes que poner a crastear mucho rato. Y luego sabéis que lo vas a perder todo. ¿Habéis visto que yo no he hecho nada, eh? Yo estaba ahí. Yo estaba haciéndolo bien. Yo estaba siendo pacífico. Estaba cortando el árbol tranquilo. Y ha venido una gaviota y se ha puesto delante el hacha. Es que la gaviota le ha pegado a mi hacha. Ha sido al revés. Ay, Dios mío. Pues ahora eso contará como que he matado a un animal evidentemente. Y ahora van a venir mosqueados a por mí. Yo no he hecho nada. No me merezco este trato. Bueno, pues ya tenemos... Ah, mira, ya ves. Se han enfadado, pero bien. Hostia, ahí vienen muchos. Ay, Dios mío, que me van a dar a matariles. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Por matar una gaviota que se me ha puesto ahí. Madre mía. Además que ha sido instantáneo. Han venido... Además estamos enfadadísimos, eh. Es que está... Hostia, es que... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se han enfadado así por la gaviota. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. He sobrevivido solamente tres días. Madre mía. A ver en el siguiente vídeo. Si lo hacemos un poquito mejor. Esperemos que sí. Nada más. Aquí dejamos el vídeo. Señores, muchas gracias por verlo. Y nada, en el siguiente intentaremos hacer más cositas de esta de crafting y eso. Vamos a dedicarnos a ver pues todas las cosas que se pueden ir haciendo, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Un saludito a los nuevos suscriptores. Hay unos cuantos nuevos. Y un abrazo muy fuerte a los de siempre. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, ¿vale? Así que sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos aquí mismo, como siempre. Mira, peña. Hasta luego. Bye.